En Tacones TV llega a ustedes gracias al Colegio Americano, más de 150 años educando. Una vez el Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. En el auditorio del Colegio Americano, una institución que queremos mucho en Tacones Televisión, no sólo porque apoya lo que hacemos, sino también por el compromiso social y académico que tiene con la sociedad bogotana. Hoy, porque se cumple una de las metas importantes del colegio, la firma del convenio entre Fulbright y la institución. Fulbright es la institución que tiene que ver con el bilingüismo y las becas hacia Estados Unidos y países anglosajones. Vamos a ver de qué se trata este convenio, los alcances que tiene y cómo puede beneficiar a la comunidad del Colegio Americano y de toda Bogotá. I'm very happy to be here, and I would like to congratulate the administration for a very smart investment in making your school a bilingual school. This will open up doors and windows for everybody here. To the teachers, I would like to say, good luck. It is not easy to become a bilingual school and to teach classes in English and to teach math and science in English. So teachers, don't give up, never stop learning. Bueno, esta alianza que hemos firmado en la tarde de hoy con Fulbright, que es la organización de cooperación internacional más importante del gobierno de Estados Unidos para la enseñanza del inglés en Colombia, es supremamente relevante para nosotros como Colegio Americano de Bogotá. Somos uno de los pocos colegios que fue escogido por Fulbright para iniciar con este proceso de formación, porque ellos están enfocados más que todo en educación superior. Y han querido escoger algunos de los mejores colegios del país, tres o cuatro, para poder empezar con esta formación. Estamos supremamente contentos, orgullosos y con esto queremos seguir dándole la mejor educación posible a nuestros jóvenes. Una formación basada en principios y valores, pero sobre todo de educación para la vida, más allá de las teorías, porque queremos que no solamente les vaya bien en la universidad o en el trabajo, sino que les vaya bien en la vida diaria, en la vida personal. Y para eso la competencia lingüística en inglés es supremamente relevante e importante. De esta manera seguiremos nosotros entonces formando líderes, buenos ciudadanos, que transformen nuestra sociedad para una sociedad más justa, más próspera y en paz. Bueno, la Comisión Fulbright Colombia este año cumple 66 años en el país. Somos un programa de cooperación entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia. Favorecemos el intercambio cultural educativo y el fortalecimiento de capacidades y competencias para las personas de los dos países. Hoy con el Colegio Americano estamos haciendo un convenio para un programa que es bandera para nosotros. Es nuestro primer colegio que queremos denominar Fulbright Bilingual Schools, colegios bilingües Fulbright. Y lo que buscamos es fortalecer las competencias y habilidades de docentes, de directivos docentes, para que puedan ser transferidas a los estudiantes y podamos hablar de procesos de bilingüismo en el colegio. Este colegio desde su inicio fue un colegio bilingüe fundado por Keith McFarren allá en 1869. Entonces el colegio con este acuerdo está retomando sus raíces, retomando sus raíces del inicio y los niños pues siendo bilingües van a ser una bendición para ellos, el bilingüismo para sus docentes y para todo el país sin duda ninguna. Fulbright y el Colegio Americano de Bogotá firman este acuerdo de cooperación y colaboración por el bienestar de nuestros estudiantes y de toda la comunidad educativa de este gran colegio que tiene más de 150 años educando, formando generaciones de buenos ciudadanos. Que vive la educación, que vive el Colegio Americano y esta alianza entre esta institución Fulbright que da becas a colombianos y a estadounidenses hacia Colombia por el bien de la educación y sobre todo la educación para la vida.